La idea era producir satélites de bajo costo con materiales disponibles y con la posibilidad de hacer mediciones que tienen ventajas competitivas respecto a lo que es la industria satelital tradicional. Hicimos un convenio con INVAP para financiar este proyecto en el cual trabajaron decenas de jóvenes de distintas universidades producto de una tarea de reclutamiento que han hecho ellos y que ha permitido ahora contar con una plataforma probada ya por un evento que ya ocurrió y otro que está por ocurrir en breve del lanzamiento de estos prototipos y lo que tenemos como producto ya es la posibilidad de que esta plataforma, tanto en cuanto al hardware que ha sido probado como el software que permite operar esto, sea disponible para que grupos de universidades nacionales, de institutos de investigación puedan hacer desarrollos. Estamos en condiciones de decir que en un futuro no muy lejano argentina tendrá la posibilidad de tener el vector propio, si no es hoy en estos días se está ensayando el vector argentino y que por sus características va a ser capaz de poner justamente en órbita estos satélites que tienen una envergadura comparativamente menor. Entonces a lo que estamos apuntando es ampliar enormemente la capacidad de innovación y de generación de tecnología en la industria satelital para colocar a Argentina entre los países que compiten en esta tecnología. Argentina ya tiene un prestigio internacional en cuanto a la industria satelital con experiencias muy exitosas, la última es el SAC de Acuarios, hay varios satélites de gran escala que van a ser puestos en órbita en breve, o sea que no es una actividad desconocida para Argentina y al contrario, Argentina es conocida por su capacidad para este tipo de desarrollos. Con lo cual creemos que hay un nicho de oportunidad para que la industria satelital desde Argentina pueda acceder a los mercados globales. Estamos súper contentos de estar presentando en Sociedad a Manolito, que es el segundo de los nanosatélites de plataforma abierta que hemos armado y el segundo que estamos lanzando mañana a las 4 y 10 de la mañana. Armamos a T-Logic en principio atrás de estas ideas en las que empecé a trabajar en el 2010 y que tenían que ver con la idea de poder democratizar de alguna manera el acceso a la tecnología espacial. Manolito es el segundo satélite de la serie y tiene unas cuantas mejoras con respecto al Capitán Beto y esperamos que esto continúe. Nosotros ya estamos trabajando hoy sobre el tercer satélite que vamos a lanzar el año que viene, así que el trabajo nuestro va a ser constante para seguir mejorando y llevando adelante esta plataforma. Una de las cosas interesantes es que estamos abriendo esta plataforma de forma open source, dejándola abierta para que pueda ser utilizada por estudiantes, para que pueda ser utilizada por aficionados, para que pueda ser utilizada para hacer investigación y para desarrollar otros satélites y otra tecnología que vuela al espacio.